Bienvenidos a un nuevo vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en renta fija. Los mínimos de rentabilidad máximos en precio de los bonos soberanos han quedado atrás. La rentabilidad del T-Note repunta hasta el nivel del 1,3-1,35%, lo que supone una subida de unos 15-20 puntos básicos desde los mínimos de agosto. Por su parte, el boom alemán avanza hasta el nivel del menos 0,35%, lo que supone también una subida de unos 15 puntos básicos desde mínimos de agosto. La economía crece a un ritmo muy fuerte en el cuarto trimestre de 2021, como referencia a Europa crece a un ritmo del 14,3% y los bancos centrales planean reducir sus compras de bonos. El BCE aminora las compras de bonos previstas en el marco del programa PEP para el cuarto trimestre de 2021, aunque mantiene el importe total y su duración hasta marzo de 2022. En Estados Unidos, varios miembros de la FED abogan por iniciar el tapering este año, aunque los datos de empleo han perdido tracción en agosto. En este contexto, ¿qué viene ahora? Pues estabilidad en los tramos cortos de la curva, ya que aún estamos lejos de ver subidas de tipos y, en segundo lugar, repuntes graduales de la rentabilidad en los tramos largos a medida que se acerque la próxima reunión de la FED, que será el 22 de septiembre. La inflación supera el objetivo flexible de los bancos centrales, persisten los cuellos de botella en la cadena de suministros, los inventarios empresariales se sitúan en mínimos históricos y las perspectivas de inflación a largo plazo alcanzan niveles históricamente altos. En este contexto, evitamos tener riesgo de duración y nos centramos en bonos corporativos, ya que los fundamentales son sólidos, perspectivas de beneficios al alza, endeudamiento controlado y abundante liquidez. Dentro de bonos corporativos, nos centramos como apuesta estratégica en financieras y así como inversión táctica en sectores cíclicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!